Hola, soy el profesor Palacio y en este vídeo vamos a hablar precisamente de una red muy interesante, una red social que está tomando mucha importancia en cuanto a nivel de usuarios ya es muy grande y sobre todo ya sabéis que es una red que entre el género femenino está teniendo un éxito tremendo. Es muy adictiva, la verdad es esa, porque nos sirve de alguna forma como para coleccionar, coleccionar información interesante, coleccionar asuntos que en educación nos van a venir muy bien. Es muy usable y como digo, tanto alumnos como profesores yo creo que tienen que empezar a utilizarla en caso de que todavía no estén, por supuesto. Hay dos conceptos que tenemos que tener en cuenta dentro de esta red que la tengo aquí. Este sería el interfaz, uno de los interfaces porque vamos a ver varios. Bien, los dos conceptos principales son pin y pinboard. Pin sería lo que en un blog llamamos post y pinboard sería un tablero, es decir, una reunión, una colección de pins, por lo tanto pins y pins y pinboard. Pinterest está en esta dirección y luego cuando tengamos nuestro nombre de usuario, pues vamos a tener algo así como pinterest.com barra y nuestro nombre de usuario. Os dejo ahí el mío y ahora vamos directamente ya a ver cómo es Pinterest. Cuando entramos en Pinterest y ya nos hemos dado de alta, vemos que aquí arriba a la derecha tenemos nuestro nombre de usuario para decir que estamos ya iniciando, que hemos iniciado la sesión y estamos dentro con nuestro nombre y aquí podemos ver nuestros tableros. Yo tengo en estos momentos 42 tableros y casi 2000 pins. Aquí podemos ir coleccionando todos nuestros tableros sobre diferentes temas. Aquí tengo uno de herramientas de e-learning, infografías en educación, educación en general, libros, trabajos y unos que tienen bastante éxito, yo creo, que son muy interesantes para aprender inglés. Este es de learning English speaking, learning English grammar, es decir, gramática, speaking, aquí el de vocabulario, aquí el de writing, etc. Bueno, sin más, vamos por lo tanto a ver cómo hacemos los pins. Es decir, una vez que estamos haciendo ya nuestro primer tablero y ya nos aparecerán sobre los temas que nos van a interesar, nos van a aparecer los pines de otras personas. Entonces, en educación es muy importante tener en cuenta que además de crear contenido digital, tenemos que curar ese contenido digital, curar la información. Es decir, de alguna forma pasarla por nuestro filtro para decir esto es interesante. Por ejemplo, en este caso he entrado en esta infografía sobre blended learning, sobre el aprendizaje a distancia que se hace tanto a distancia como in situ, que tiene mucho éxito. Bueno, es una infografía que realmente la podemos pinear, la podemos curar. Es decir, podemos decir a otros usuarios que esta infografía, nuestro modo de ver, es interesante y que merece la pena que sea vista. Tenemos el like típico para decir me gusta esta infografía. La podemos llevar a las redes sociales, a Facebook, etcétera, enviarla por correo, pero en este caso lo más importante en Pinterest es pinearla, pin it. A la hora de pinearla podemos tener aquí en nuestro navegador el gadget, el sistema para poder pinearlo directamente, pero en este caso lo más rápido es hacerlo desde Pinterest, con pin it. Hacemos pin it y como estamos ya en el sistema, estamos logueados, estamos con un inicio, hemos hecho un inicio de sesión, automáticamente nos aparece pick a board, escoge un tablero, tenemos que escoger dónde vamos a poner, en este caso como son infografías de educación, yo lo pongo en mi board, de los 42 que tengo en el de infografía de educación, automáticamente la descripción dejo la que está, lo podría poner en otro idioma, en este caso es blended learning y la profesión de profesor. Vamos, el blended, vamos a traducirlo, el blended learning y la profesión de enseñar. Si queremos llevarlo a Twitter, porque ya tenemos nuestra cuenta en Twitter, haríamos aquí click y automáticamente lo llevaríamos a Twitter. En este caso yo lo pongo para que me aparezca directamente, automáticamente en Twitter, hacemos pin it y vamos a ver que esta infografía, ahora nos aparece el original, es decir, la persona, en este caso Rebecca Linford, la persona que lo ha pineado, podríamos ir a, si no hacemos nada, automáticamente se nos quitará eso y ya podemos ver si realmente tenemos pineado lo que acabamos de referenciar, de curar. Vamos a infografías en educación y vamos a ver que hacer clic en este tablero, automáticamente ya nos aparece también en nuestro tablero, porque hemos curado esta información, la infografía que acabamos de ver sobre blended learning y la profesión de educar, de enseñar. Así de fácil vamos creando los pines dentro de los pinboards y también os recuerdo que podemos añadirlo desde aquí, añadir un pin. Si vamos hacia arriba, vamos a poder ver también cómo añadimos los tableros, crear un tablero, aquí clic directamente crear un tablero. Una vez que vamos creando los tableros, recordamos también que podemos buscar dentro de Pinterest, podemos buscar mucha información sobre aspectos de la educación que nosotros queramos curar. curar. Por ejemplo, en este caso, pues podemos hacer una prueba con curation, el concepto de curación de información del contenido digital. y ya vemos aquí que nos aparecen infografías y fotos, etcétera, sobre el contenido, la curación de contenido que es tan importante y que entra dentro, debe entrar dentro de los planes de cualquier profesor y alumno para conseguir información pertinente en sus trabajos. Gracias.